Bueno, por supuesto decir que se termina este año tan especial para lo que es la familia Polanca, para todo lo que se ha vivido y sobre todo, por supuesto, que quedará sin dudas marcado como el año del centenario y tantas actividades, ¿no? Además, José Ignacio, que se han realizado. Sí, como vos decías, un año muy, muy especial, de mucho trabajo, que la verdad que te diría que casi sin descanso, en donde ya anterior a esto, a este año en particular, nos pusimos a trabajar para lo que significaba este 2022 para la institución, un punto de quiebre muy importante, con todo lo que se ha vivido y todo lo que se les pudo brindar al pueblo Polanco, conocierto, yo creo que va a quedar grabado en todo socio, todo hincha que ha participado y el que no participó también, el que los pudo seguir por redes o el que estuvo al tanto de todo lo que pudo brindar al americano, la verdad que estamos satisfechos y orgullosos de haber sido parte de este centenario, ¿no es cierto? Hola, José, un abrazo, ¿cómo estás? Gracias, Nucci, buen día, ¿cómo te va? Bien, días pasados decía por nuestros micrófonos que teniendo en cuenta esta coyuntura económica y esta situación que estamos pasando, más allá de que hasta aquí fue mucho festejo con motivo del centenario y demás, a partir de ahora va a haber que consensuar, pero por sobre todas las cosas, podrás medir muy bien, indudablemente, todos los pasos a seguir, fundamentalmente, porque están los intereses de la institución por sobre todas las cosas, ¿no? Sí, sí, es lo que hablábamos la vez pasada un poco con vos. Nosotros, yo siempre recalco que desde el primer día, desde el primer momento, tuvimos una actitud de agresividad hacia lo que es la gestión. Quisimos ser muy explosivos, muy agresivos, creo que lo conseguimos, entonces ahora nos podemos permitir, dada la situación, la coyuntura, nos podemos permitir ahora, digamos, poner un poquito el pie en el freno y, bueno, estar atento a lo que pasa, al día a día y, sobre todas las cosas, ser muy responsable con los intereses que maneja la institución. Claro, claro. Los otros días nos sorprendíamos y después lo replicamos por redes sociales cuando subíamos la nota. La cantidad de socios que tiene Americano, el incremento de socios activos y adherentes que está teniendo la institución y el buen momento también de cada una de las sucursales sumado a la Casa Central de la sección Ayuda Económica Mutual. Bueno, justamente, ahí está lo que te comentaba recién. Nosotros, desde el primer día, fue la consigna, teníamos que darle un vuelco muy grande a lo que es la parte de sección Ayuda y a la institución misma. Por eso salimos con esa agresividad que te comentaba. Y creo que se ven los frutos ahora, después de cuatro años de gestión. Yo creo que se está notando todo lo que uno trató de hacer. Uno, lo que repito siempre, uno trata de ir con ideas nuevas, pero si no, tener el acompañamiento. Primero de tus compañeros de directiva y después de todo el plantel en general que trabaja dentro de la institución sería imposible. Hoy, si nos vamos a un número frío, hoy a veces el número frío te hace pensar y decir la pucha, es verdad, el americano creció muchísimo. Venía siempre con un crecimiento, pero en estos cuatro años tuvo una onda expansiva que es acá donde hay que redoblar los esfuerzos y redoblar el compromiso de responsabilidad. Esa responsabilidad de que tanto queremos bajar línea desde lo deportivo hasta la sección Ayuda Económica. Tratar de ser siempre muy responsables y muy serios a la hora de tomar alguna decisión. Sin duda, José Ignacio, si querés volcarnos, por supuesto, algo de lo que es disciplinas, lo que tengas al tanto o a mano, o mejor dicho, lo próximo que ya seguramente, no mucho más de una semana o dos, ya empezará nuevamente a circular muchísimos chicos, jóvenes, deportistas, tanto en el predio como en el gimnasio, porque ya, bueno, empiezan a arrancar y ya lo bueno, si no me equivoco, si no me corregís, pero la mayoría ya con los profesores confirmados. Sí, 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 justamente el lunes salta una disciplina nomás de confirmar un solo profe, pero por suerte ya todas las disciplinas tienen todos sus profes cerrados, no va a haber ni hubo grandes cambios, va a seguir más o menos todo igual, puede haber un cambio o dos más en alguna disciplina de salón, pero muy superficial. Perfecto. Y después, lo que decías vos, se está dando una particularidad, que cada vez es menos el tiempo de espera, digamos, en el que se terminan los torneos y se comienzan los otros. Exacto. Calcular que hay disciplinas que terminaron hace 10 días o una semana las federaciones y ya el 10, 15 de enero hay disciplinas que vuelven a competir, a competir, digamos, a prepararse para competir. Sí, 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 por supuesto. O sea que cada vez que los lazos en el club se acortan cada vez más. Hoy prácticamente desde enero a diciembre un continuo desarrollo de disciplinas y profe y chico que eso es lo que te hace ser cada día más competitivo, pero a la vez a ponerle cada día el mayor empeño, ¿no? Cada vez demanda más profe, más tiempo, estar más al tanto de las cosas. O sea, es todo un encadenamiento de cosas que te hacen estar siempre muy atento a todo. ¿Cómo cambió todo, no? Porque recuerdo muchos años atrás las actividades terminaban fin de noviembre para diciembre, enero, febrero, quedaba solamente la parte natatorio, colonia, guardería y después el resto de las actividades volvían allá por segunda quincena del mes de febrero. Hoy no hay prácticamente distancia entre la terminación y la apertura de la nueva temporada. No, no, no. Calculá que con los anexos que se han hecho, primero guardería que no se cierra en todo el año, después las colonias que formaron a ser parte ya de algo indispensable dentro de la institución y dentro de los clubes, entonces tenés profes que hasta le cuesta tomarse vacaciones. Entonces, bueno, qué sé yo, uno tiene que estar muy, muy, muy atento y ahí es donde hay que redoblar los compromisos. En definitiva, a ver, viendo un poco la parte positiva para la función social que cumple el club está bárbara, porque vos prácticamente tenés, si hoy una familia quiere, tiene el chico de enero a diciembre adentro del club todos los días del año o las veces que quiera. Entonces, ahí es donde tenemos que preparar nosotros para brindarle ese acompañamiento a la familia, ¿no es cierto? Desde guardería hasta una primera división que también forma parte y hace competitivo al club. José, querés repasar lo que es justamente, si bien actos, conmemoraciones y eventos, eventos en recordatorio de los 100 años del club se hicieron muchos, pero digo, alguna de las obras o algo de lo que se ha avanzado, que se ha hecho seguramente a lo largo de este 2022, que recuerdes, por supuesto, y preguntarte también si ya se proyecta, más allá de lo que bien aclarabas, ¿se proyecta algo para 2023? Bueno, lo que era obras, lo primero, lo principal que queríamos nosotros es el mantenimiento. Esto es como una casa, como cualquier casa, hay que mantenerla todos los días, no dejarla venir abajo porque si no te cuesta mucho remontarla. Habíamos prometido y lo cumplimos, llegar con el 100% del club pintado, eso lo prometimos, se puede ver. Una de las... se renovaron los... se hizo nuevo el piso flotante, digamos, lo que es el salón principal. Sí. Se... se... una de las obras principales, creo que fue la principal este año, fue el Bar Comedor, la esquina del Bar Comedor, una obra de tantos años postergada, una obra centenaria, digamos, en esa esquina, que pudimos plasmarla con el apoyo de toda la comunidad y de... y de todo el socio polanco, y el esfuerzo de mucha gente, eso yo creo que marca un poco lo que fue el año 2022. Y después el... como te decía, el mantenimiento y el crecimiento de... de algunas disciplinas, lo que fue el agregado de fútbol femenino, un hecho trascendental también para el club es las participaciones en básquet de un nivel superior a los que estaban participando, estar competitivo en lo que son los planteles de primera, llegar hasta semifinales, ser campeón de segunda edición, competir en copas de las distintas categorías menores, voleibol femenino que ha competido y ganado en donde torneo ha participado, gimnasia artística, cierra un año con un crecimiento espectacular, patín con el nivel que ya nos tiene acostumbrado, tenis con un vuelco que se le dio... se le dio un vuelco grande también a la disciplina y con un gran apoyo, está mostrando sus frutos. Y así, bueno, tratado de... fuimos cerrando el año y... y de ahora en más es lo que planteaba. Al tener un club ya armadito, en condición, en donde no hacen falta tantas obras, bueno, ahora nos podemos dar ese lujo de decir... el 2023 dejamos pasar algunas... algunas cuestiones. Y obras en... pensamiento en obras siempre hay. Siempre, siempre estamos... estamos pensando en más cosas. Pero bueno, este año lo vamos a tomar con un poco más de calma. José, la última, ¿cómo se avanza en el predio que está sobre la calle Moreno? El predio está prácticamente terminado, se terminaron de colocar las bombas de agua, entre hoy y mañana ya se comienza con el riego del predio, que es lo que estábamos esperando. Eh... no podemos hacerle trabajo de sembrado y eso por las condiciones climáticas que estamos pasando al... al no haber lluvia y grandes temperaturas, no nos aconsejaron. Eh... así que vamos a tener que esperar lo natural. Y... ya está en construcción de los arcos, están las redes, está... está todo dispuesto como para... se están... se colocaron las torres de iluminación, faltan hormigonearlas, falta hacer la instalación eléctrica, pero... está todo comprado, todo dispuesto ya para que... para... para... para colocarlas, así que... estamos por buen camino. ¿Y cómo son los plazos ahí de... de tiempo, digo, para... para habilitar esa parte? No, yo creo que durante lo que es... eh... lo que es enero... ahora hay muchas empresas, contratistas que... que entran de vacaciones... eh... pero... se retoma ahora... el 9, 10 de enero se retoma con todos los trabajos y... para... a principios de febrero ya tendríamos que estar listos. Perfecto. José, un abrazo grande, felicidades... eh... para vos, para la familia, para... eh... todos los polancos, para socios simpatizantes y... eh... me parece oportuno para que en este... 30... eh... último día, penúltimo día prácticamente del año que pueda saludar a toda tu gente, ¿no? Sí, agradezco la oportunidad siempre a los medios que nos dan... eh... ese apoyo y conocer lo que hacen estas instituciones que... que en la parte social tanto ayudan, tanto americano como todas las demás instituciones del... del departamento... eh... saludar a todos los socios, todo el hincha polanco... y sí, y agradecerle. Agradecerle porque la verdad que el acompañamiento que... que han tenido y... y a veces el... la espera de algunas cosas y... y... y entienden a veces las situaciones en que vive en el club... eh... simplemente agradecerle y que nos sigan acompañando. Que el 2023 lo vamos a... a seguir precisando a todos... y... y todos juntos seguro vamos a llegar a... a un americano mucho más grande.